Desde el Partido Popular hemos iniciado una campaña para recoger firmas en contra del indulto que el gobierno de Pedro Sánchez pretende conceder. Te pido que te unas a nosotros a lo largo de estos días en las distintas mesas que veréis por la calle para que entre todos consigamos parar esta vergüenza para todos los españoles. Gracias por ver el video.